Hola Manuel, muy buenos días, gracias por el pase. Lamentablemente tenemos que iniciar la mañana informando respecto a la situación caótica en la que se encuentran muchos empresarios aquí en nuestra ciudad tras encontrarse en la mira de los extorsionadores quienes vienen causando el terror en nuestra provincia de Trujillo. Porque pese encontrarnos en el séptimo mes de estado de emergencia, las bandas criminales han continuado operando con total impunidad y esta vez la víctima es una persona adulta mayor de aproximadamente 37 años que se dedica a la venta de abarrotes en el mercado Lermelinda y viene siendo extorsionada por sujetos desconocidos quienes en horas de la noche han detonado un artefacto explosivo en la puerta principal de su inmueble ubicado en la calle 20 de julio del distrito de Florencia de Mora. Según indicó la víctima anteriormente le había llegado una carta extorsiva donde los delincuentes le exigen el monto de 10 mil soles para no atentar contra su vida y la vida de sus seres queridos. Sin embargo, la ciudadana ha manifestado que prefiere no denunciar ante los efectivos de la policía porque ha perdido la confianza en la autoridad. Esto debido a que este nuevo atentado sucede a sólo una cuadra nada más de la dependencia policial del distrito de Florencia de Mora. Hemos intentado también, Manuel, conversar con algunos vecinos de la zona respecto a la situación en la que se encuentra la provincia de Trujillo. Sin embargo, muchos han preferido guardar silencio por el tema de las represalias que también se registran aquí en nuestra ciudad. Para ustedes informó Lía Rodríguez a través de los 103.3 exitosa La Voz Quintena del Perú.